¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor televidente, señora televidente de toda la provincia? Mi nombre es Sebastián García, soy asesor comercial de la excelente firma que tenemos en Formosa hace más de 30 años, Sebastián y Automotores, concesionario oficial Ford. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes con el afán de ofrecerle un excelente negocio, una excelente financiación para que usted pueda llegar a su Ford cero kilómetros. Una financiación donde te ofrecemos comprar tu Ford cero kilómetro al precio de contado, pero en cuotas. Excelentes beneficios que solamente Sebastián y Automotores, concesionario oficial Ford, te ofrece. Trabajamos en toda la provincia, tenemos planes exclusivos para el personal. Para el personal docente, para el personal de Gendarmería Nacional, para el personal de la Policía Federal y Provincial, donde tiene muy buenos beneficios. También tenemos una excelente manera de financiar una muy buena inversión para usted, señor que está del otro lado, para usted, señora que es comerciante, que quiere ver una manera segura de invertir, que quiere mantener y proyectar un buen capital siempre en crecimiento. Por ejemplo, tenemos el mejor negocio para ofrecerle, aquí en Ford, en Sebastián y Automotores. Estamos ubicados en Avenida 25 de Mayo, 1131, Formosa Capital. Tenemos toda la línea Ford, como ustedes ven, tenemos este vehículo donde comienza, digamos, donde arrancamos para usted que quiere empezar con un cero kilómetro, para usted que todavía no tiene un vehículo, o si bien tenés tu vehículo usado y querés ver cómo llegar al cero kilómetro, podés empezar, digamos, con el nuevo Fiesta Kinetics, un vehículo totalmente renovado, con un equipamiento y tecnología excelente, que, digamos, te está ofreciendo Ford Hoy. Y por medio de Plano Valoplus lo podés tener a partir de la segunda cuota en adelante. Con un mínimo capital, o si bien no tenés en este momento algo para entregar, te aseguramos que vas a tener tu vehículo pagando cuotas, o bien ir pagando tu vehículo, ir pagándolo cómodamente y más adelante ver la posibilidad de retirarlo. Lo que tenés que hacer es acercarte al concesionario Avenida 25 de Mayo, 1131, Formosa Capital, o si sos del interior, mandá un mensaje de texto con el número que te aparece aquí en pantalla, mandá un mensaje de texto con tu localidad. Si, por ejemplo, sos de la localidad de Las Lomitas, ponés tu nombre y apellido y ponés el nombre de tu localidad. Estamos trabajando, somos un equipo de asesores capacitados para nuestro trabajo, que te visitamos en tu domicilio, en tu lugar, en tu trabajo, en donde vos, digamos, puedas tomar este tipo de decisión y acompañado de las personas que te ayudan a tomar esta decisión. Te vuelvo a repetir, si va a ser tu primer cero kilómetro, aprovecha. Sebastián Automotores te lo va a entregar antes de lo que vos te imaginás. Todo depende de ustedes. Cuotas accesibles, dentro de todo cuotas accesibles por lo que es este vehículo. Y lo bueno de esto es que no te pedimos mucho dinero para que vos lo puedas retirar. Hoy, con 20.000, 30.000 pesos, podés tener tu Ford Fiesta Kinetic. ¿Sí? Aprovechalo.